Me gustaría empezar este vídeo explicando un poco por qué ha tardado tanto en llegar la respuesta. He visto a mucha gente sacando conclusiones de donde no las hay, mucha gente diciendo que estoy intentando desaparecer para no volver, estoy intentando hacer que la gente se olvide... He tardado tanto en subir esta respuesta porque hay un proceso judicial de por medio, como ya lo dije en mi primer comunicado, lo vamos a llevar hasta el final, al juicio. O sea, estas acusaciones no son el lugar para debatirlas y solucionarlas, no son las redes sociales. A mí no me sirve comprobarlo aquí en las redes sociales, el que las acusaciones son falsas. Yo voy a llegar hasta el final, judicialmente, frente a un juez, ante la ley. En ambas partes vamos a tener la oportunidad de exponer nuestro caso, de dar las pruebas que tenemos y que un juez decida que llegue a una decisión sobre si es cierto o no lo que está diciendo María. Y no quiero entorpecer ese proceso. Mis abogados me han pedido extremo cuidado con lo que subía a las redes sociales porque cualquier cosa que podía subir podría haber entorpecido el proceso legal, que es mi prioridad número uno. Aparte también he tardado tanto en llegar porque es un vídeo complicado de hacer. No sabía muy bien por dónde cogerlo, sinceramente. Lo he grabado muchas veces, lo he repetido muchas veces. Y a menudo en esas primeras versiones del vídeo me enrollaba hablando sobre problemas que habíamos tenido en la relación y no me centraba en las acusaciones. Respondía a las acusaciones pero luego el vídeo duraba 40 minutos y yo estaba hablando sobre el daño que se me había hecho a mí o cosas bastante innecesarias. Así que en este vídeo voy a ir directo al grano y responder a las acusaciones una por una. Porque al final en esos vídeos no estaba consiguiendo nada. No estaba consiguiendo justicia. Estaba haciendo exactamente lo mismo de vuelta que no va a llegar a ningún sitio. Eso iba a convertirlo en una especie de espectáculo público, polémica de internet y no es lo que quiero conseguir. Sinceramente no es lo que quiero conseguir. Quiero limpiar mi nombre. No quiero generar más polémica alrededor de ese tema y llegar hasta el final. Al final eso lo único que iba a conseguir es lo contrario de lo que estoy buscando que es limpiar mi nombre, zanjar el tema, llegar hasta el final y que veáis que estas acusaciones simplemente no son reales. También es que es complicado por el proceso judicial. O sea, en los primeros vídeos, en las primeras versiones yo daba explicaciones súper detalladas y explícitas sobre lo que pasó. Y eso sin ocurrir en un delito. Estaba compartiendo detalles demasiado íntimos de la relación de María y mía. Y no puedo hacer eso. No puedo incurrir en un delito si estamos yendo a juicio por una cosa parecida. Igualmente en este vídeo creo que si en los detalles explícitos se entiende de sobra lo que estoy intentando decir y se ve que no es cierto lo que se ha dicho sobre mí. Voy a ir directo a la mano. María y yo empezamos a salir en 2020, diciembre. Yo tenía 17 años, ella tenía 16, cumplía 17 en marzo de 2021 y terminamos de ser novios en 2022, en marzo, cuando ambos habíamos cumplido 18 años. Me molesta mucho cómo ha retratado la relación María en sus textos y por sus TikToks y todo. Lo ha retratado como una relación en la que yo era el problema. Yo era la persona que hacía la relación extremadamente tóxica, incluso según ella, abusiva, porque intenté abusar de ella sexualmente. Eso no es así, ¿vale? La relación era de adolescentes y no nos sabíamos comunicar y nos terminábamos haciendo daño. Pero en ningún momento la intenté agredir sexualmente. Y sobre todo, no es justo que yo me tenga que comer toda la mierda pública porque se haya hecho parecer como que yo era el problema, yo era lo que generaba esta toxicidad en la relación y es que simplemente no era así. Pero bueno, voy a ir a la acusación principal, que es que yo supuestamente intenté abusar de María sexualmente durante nuestra relación al principio. Eso no es lo que pasó. Eso no es lo que pasó en absoluto. El 26 de febrero de 2021 invité a María a un bar al lado de mi instituto a que conociese a mi grupo cercano de amigos. Llevábamos saliendo como dos meses y quería que conociese a mis amigos de toda la vida. Estuvimos en el bar unas horas, bebiendo, charlando, pasándonoslo bien hasta que en un punto decidimos irnos a mi casa a estar un poco de tiempo a solas. En cuanto llegamos a mi casa, subimos a mi habitación y prácticamente al llegar empezamos a hacer... empezamos a practicar relaciones sexuales. Acabamos de perder ambos, la virginidad dos semanas antes, el 13 de febrero todo era muy nuevo, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y estábamos probando muchas cosas por primera vez, la verdad. Hacemos todo tipo de cosas hasta que llega un punto en el que hacemos una posición en específico y mientras estamos haciendo esa posición, a María le vienen recuerdos de un pasado trauma sexual, involuntariamente. Quiero dejar clarísimo y reiterar que yo no estaba haciendo nada fuera del ordinario, nada fuera de lugar, nada subido de tono, nada muy avanzado. Yo era nuevo a esas cosas, era de mis primeras relaciones sexuales, entonces estaba haciendo lo que se suele hacer. Entonces, estábamos haciendo esta posición y a María le llegan estos recuerdos muy desagradables de un pasado trauma sexual. En ese momento yo no lo sabía, yo no me enteré de lo que estaba pasando. María me lo intentó decir, a la primera no me enteré de lo que me estaba intentando decir por la posición en la que estábamos y por la música que estaba sonando. No me enteré, pero bueno, no pasaron más de cinco segundos cuando me enteré de lo que me estaba intentando decir e inmediatamente paramos. No hubo intención de seguir, pasado yo entender su deseo de parar. Eso lo quiero dejar clarísimo. No hubo forzamiento, incluso cuando paramos no me enfadé, no rechisté, no la hice sentir mal, no la eché de mi casa. Digo esto y ya sé que es lo mínimo, ya sé que es lo que se tiene que hacer y no tendría que estar diciéndolo. Pero es que se me ha hecho parecer una persona que intentó agredir sexualmente a alguien cuando eso no es lo que pasó. Desde el principio la intenté consolar, intenté entender lo que estaba pasando porque como ya he dicho, yo no sabía, no me había dicho lo que había pasado aún. Me enteré el día siguiente. María estaba muy afectada, estaba llorando y se terminó yendo a casa. No conseguí hablar con ella, intenté hablar con ella, intenté estar ahí con ella y no podía hablar conmigo. La situación la afectó mucho, cosa que entiendo. O sea, lo entiendo perfectamente. Te vienen esos recuerdos que son extremadamente desagradables y te vas a eso, lo entiendo. Lo entiendo y nunca he tenido problema entendiéndolo. Quiero dejar eso también clarísimo. Desde el principio hasta el final de la relación, yo le tuve muchísimo respeto a la situación y entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Nunca le puse pegas, nunca le intenté hacer sentir como que eso no era lo que había pasado, nunca invalidé lo que me había dicho, siempre bajaba la cabeza y escuchaba lo que me tenía que decir ella. Al irse, la verdad es que yo estaba bastante confundido. No entendía lo que había pasado. Como ya he dicho, ella no me lo dijo hasta el día siguiente. Entonces pensaba que yo la había cagado. Pensaba que yo, a lo mejor, al no tener mucha experiencia en el sexo, había hecho algo que no se suele hacer o la había cagado. Resultó no ser el caso. Al día siguiente fui a su casa, hablamos las cosas, estuvimos toda la tarde hablando. Fue una conversación muy intensa, muy íntima. Fue una conversación muy importante para el resto de la relación. María me lo explicó todo. Me explicó que le habían venido recuerdos muy desagradables de ese pasado drama sexual y que habíamos tenido que parar. Cosa que entendí, como ya he dicho, y nunca dejé de entender. Y bueno, seguimos con la relación. Seguimos adelante muchos meses más, un año más. Y sobre todo hacia el final de la relación, María lo usaba en mi contra. María lo usaba como ataque, como método de chantaje emocional. Me intentaba hacer sentir mal sobre lo que había pasado, haciéndolo parecer como si yo había intentado agredir sexualmente de ella cuando eso no es lo que había pasado. Entiendo perfectamente que esa noche le hiciese daño. Recordar esas traumas no son agradables, pero también hay que poner las cosas en perspectiva. Yo no intenté agredir sexualmente de ella. No hubo intención de continuar pasado su deseo. En absoluto. Al principio, cuando María me lo sacaba, yo me extrañaba bastante y decía esta es de broma, tipo, esto no es lo que pasó. Me lo estoy diciendo en serio. Y poco a poco me fui dando cuenta de que me lo iba diciendo en serio, me lo iba diciendo en serio y yo iba perdiendo la voz. Cada vez se convertía en más y más que yo intenté agredir sexualmente de ella y cada vez se iba convirtiendo en un tema de chantaje emocional más serio en el cual yo no podía decir nada en su contra porque si no, se armaba la de Dios. María tenía esta mala costumbre de cuando discutíamos, sacaba una especie de caja de mierda, una caja de munición y me empezaba a echar cosas en cara que no tenían sentido ni ayudaban en nada y la verdad es que generaban bastante daño. No era agradable que se me hiciese eso. Por ejemplo, al principio de la relación yo dejé de consumir porno porque María me lo comunicó. No le agradaba que viese porno y lo entendí sin rechistar, sin poner problemas porque entiendo que a tu pareja le puede molestar eso hasta cierto punto. Lo dejé de ver sin problema. Entonces, hice un esfuerzo activo que me costó pero lo terminé consiguiendo. Pero meses después de yo haber parado María me seguía intentando hacer sentir mal sobre haberlo visto en un primer lugar. Yo lo cambié, lo dejé de ver por completo para la relación, para el bienestar de la relación y se me seguía echando en cara como una especie de error imperdonable que yo estaba cometiendo incluso en ese momento de la relación cuando se había cambiado hace meses. No lo sé, la relación era muy de esto. Discutíamos muy a menudo, todos los días, especialmente cuando empezamos a la larga distancia, discutíamos mucho por temas puntuales de relación de adolescentes y terminábamos discutiendo no tanto por el problema sino porque a mí no me parecía un gran problema y ella sí. Vamos, que no nos sabíamos comunicar. O sea, yo soy muy cabezota, yo no ayudaba tampoco muchas veces cuando me hubiese beneficiado simplemente pedir perdón y pasar página. Yo me ponía ahí, planteaba los pies y decía no me voy a disculpar, no he hecho nada malo y eso generaba una discusión que por qué no me parecía mal lo que había pasado, etc, etc, etc. Pero bueno, que normalmente eran cosas por el estilo de no te he llamado, vienes tú a mi casa o voy yo a la tuya, ese tipo de cosas, nada serio. Pero en retrospectiva sí que se convertían en temas bastante serios, tipo discutíamos por ello durante horas y no terminábamos bien, no terminábamos con las cosas resueltas. Y eso tenía un peso sobre la relación, fue cogiendo carrerilla, al principio no era así, pero luego fue cogiendo carrerilla cada vez más, cada vez más, cada vez más, discutíamos muchísimo por una variedad de cosas y eso era un desgaste emocional absoluto, el estar discutiendo todo el rato y también discutíamos de una manera muy desagradable, de una manera en la que nos hablábamos mal, yo levantaba la voz, tengo esa mala costumbre, esa costumbre que es muy fea, muy desagradable, levantar la voz a mi entorno, cuando discuto con alguien, levanto la voz, es una actitud muy fea y que no intenté normalizar en ningún momento, sobre todo porque María en el texto dice que yo intenté normalizar o que yo intenté hacer parecer normal el gritar, cuando no es así, yo siempre que levantaba la voz siempre, casi inmediatamente, me disculpaba porque entiendo y entendía que era una actitud desagradable. Ahora quiero dejar una cosa clarísima, que es que aunque yo levantaba la voz, no gritaba de una manera agresiva, para intimidar, para insultar, yo cuando discuto levanto la voz, sí, es cierto, es desagradable, no es una actitud bonita, pero en ningún momento lo hice de la manera en la que queda en el texto, que es de una manera abusiva, de una manera agresiva, de una manera extremadamente para intimidar y para ir a hacer daño. No, yo cuando discuto con alguien simplemente me pongo a la defensiva porque me siento atacado y levanto la voz, es una actitud fea y es una actitud que he aprendido a cambiar calmándome antes de discutir con alguien porque no va a solucionar nada, el levantar la voz y sí, básicamente cuando discutíamos era desagradable, no era una discusión sana, no era una discusión que llegase a ningún lado, siempre nos estancábamos en lo mismo, nunca seguíamos adelante y así fue durante mucha de la relación. Otra cosa que también dice María que quiero aclarar es que yo era un mal novio porque nunca atendía a sus necesidades, que cuando yo estaba de fiesta y ella me necesitaba y me llamaba, yo la mandaba a tomar por culo, no, no es así. Cuando empezamos a la larga distancia teníamos una percepción que tenía que ser una conexión constante, estar hablando constantemente todos los días durante horas, teníamos una hora en la que nos llamamos todos los días, que a lo mejor eso puede ser sano, pero yo estaba dejando de hacer cosas y supongo que ella también, estaba dejando de hacer cosas y poniendo las necesidades de la relación por enfrente de las mías. Yo no conocía a mis compañeros de piso, no conocía a mi entorno, no salía apenas a conocer el sitio nuevo donde estaba, en el extranjero, en mi primer año de universidad y eso a mí me empezó a frustrar, me empezó a fadar porque al final yo quería hacer esas cosas y se lo intentaba decir a María de una manera muy respetuosa, oye, a lo mejor hay veces en las que yo voy a querer hacer otras cosas y eso generaba también discusiones y argumentos porque yo no estaba dispuesto a dar lo mismo que María estaba dispuesto a dar por mí, supuestamente. Mirando hacia atrás entiendo perfectamente por qué chocábamos en este aspecto, estábamos en momentos opuestos de nuestras vidas, o sea, María seguía en España estudiando segundo de bachillerato, un año muy académico en el instituto, sigues con horario de instituto y yo estaba en primero de carrera, en un país nuevo, en un entorno nuevo, queriendo hacer todas las cosas que se quiere hacer como universitario en un país nuevo. Había estado esperando ese momento mucho tiempo, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas como es normal y eso yo creo que generaba una división muy grande entre los dos. María estaba en un momento completamente opuesto, en lo contrario, entonces nuestros horarios no estaban sincronizados y chocaban. Pero bueno, teníamos la percepción que para que la relación a distancia funcionase teníamos que estar conectados a todas horas, estar hablando por teléfono todos los días desde una hora a otra hora y como ya he dicho, dejé de hacer, bueno, no hice muchas cosas durante el primer trimestre porque estaba llamada con María y cada vez que se intentaba comunicar que a veces había que hacer otras cosas, discutíamos. Esto generó una dependencia emocional. María hablaba mucho conmigo sobre sus problemas y yo la ayudaba con ellos y me siento como que no tenía mucha más gente sobre la cual hablar con sus problemas, dependía mucho de mí para hablar y para, yo qué sé, solucionar las cosas. Entonces, eso generó un estándar un poco tóxico en el cual María se pensaba que yo iba a estar constantemente cuando ella le diese a un botón rojo yo iba a dejar lo que estaba haciendo, cualquier cosa y llamarla. Y eso no tiene ningún problema, el dejar lo que estás haciendo para ayudar a tu pareja. Obviamente, las parejas están ahí para ayudarse, pero es que esto era una cosa constante en la cual yo no tenía tiempo para mí, no estaba haciendo nada que yo quería porque constantemente estábamos atendiendo a las necesidades de la relación antes que a las mías. Pero bueno, el caso, María dice que yo no le hacía caso cuando estaba de fiesta y que ignoraba... Bueno, no es así. Como ya he dicho, hacíamos llamada constantemente, yo estaba constantemente dejando de hacer cosas para hacer llamada con María y fui a mi primera fiesta de universitarios en Inglaterra. Fui a un piso debajo mío, estuve ahí toda la noche pasándomelo bien, pero en realidad estuve con el móvil. María había suspendido un examen y estaba mal, estaba preocupada, le había afectado y me quería hablar. Y yo le estoy hablando sobre lo que había pasado. Luego llegó un momento en el que me llamó y al salir acabamos discutiendo porque María tenía la impresión de que yo quería estar en la fiesta y no quería atender a sus problemas cuando había salido a hablar con ella por teléfono y cuando estaba hablando por móvil. Pero también es cierto, a ver, también es cierto que en ese momento yo estaba en mi primera fiesta de universitarios y quería un momento, joder, para mí, quería disfrutar del momento, quería pasármelo bien. No había tenido oportunidad, había estado ahí ya durante como dos semanas y no conocía a nadie. Estaba en mi habitación todo el día, no lo estaba disfrutando y quería ir ahí a conocer a gente, a mis vecinos, a pasármelo bien. Y no sé, yo creo que por lo que he dicho antes de estar en momentos distintos de nuestra vida, María no comprendía completamente o al 100%, no entendía, yo que sé, que yo iba a querer hacer esas cosas ni el por qué y esa no sé, la verdad es que yo le terminé diciendo oye, aquí hay dependencia emocional, a lo mejor deberías contarle tus problemas también a otra gente aparte de a mí para que tengas a más gente en la que apoyarte cuando yo a veces no voy a estar ahí. Y eso fue otra cosa que María no me dejó de echar en cara durante el reto de la relación que yo le había dicho que se fuese a tomar por culo que le contase sus problemas a otra persona porque a mí no me interesaban, no. Yo simplemente dije que me sentía como que constantemente estábamos atendiendo a sus necesidades y que yo a veces también necesitaba un respiro para hacer algo que yo disfrutaba, especialmente en un entorno tan nuevo y tan, yo que sé, que me lo quería pasar bien. Ahora me gustaría hablar sobre una de las cosas que dice María en su texto que la hacía sentir mal o la hacía sentir culpable cuando no quería hacer nada sexual conmigo. Yo cuando leí eso, de verdad, no tenía palabras, no entiendo en qué momento yo le hice sentir mal o culpable a María de que no habíamos hecho nada. Es cierto que María a lo largo de la relación siempre me expresó como que tenía preocupaciones, se sentía mal porque a veces se sentía como que yo solo la quería o solo estaba con ella para hacer cosas sexuales, yo le aseguraba que no, le reaseguraba que no, no tenía motivos por los que pensar lo contrario, cuando no quería hacer cosas no la hacía sentir mal en absoluto. Sobre todo, recuerdo un especial cuidado cuando María iba borracha, yo no quería hacer cosas con ella, no me sentía cómodo y no lo hacíamos a menudo porque cuando yo iba borracha y yo no iba tan borracho pues no me apetecía, no me sentía cómodo. Por ejemplo, cuando vine a Inglaterra a visitarme y ella iba a estar de borracha, yo no y me estuve insistiendo en hacer cosas durante un buen tiempo y yo tuve que enfadarme al final y decirle no, María, yo no quiero hacer nada, no te preocupes, no, ahora mismo no. Después del 26 de febrero todo lo que tenía relación con este tipo de cosas había un máximo respeto y una máxima comunicación en la relación. Mientras que estábamos haciendo cosas en una comunicación de estás bien, te gusta lo que estoy haciendo, paro, sigo, ¿sabes? Era, coño, esa noche significó un antes y un después porque había pasado algo serio, había pasado algo importante, algo que no debería ser olvidado sino evitado. Pero bueno, sí es cierto que María me expresaba preocupación por pensamientos suyos de que yo solo estaba con ella por lo sexual o que me iba a enfadar si no hiciésemos nada sexual. Nunca le di motivos para pensar así pero siempre tenía esa preocupación. Igual que siempre tenía la preocupación de que yo le iba a poner los cuernos, nunca le di razones ni motivos por los cuales le iba a poner los cuernos, yo era 100% fiel y una lealtad a veces un poco tóxica, tuve que cortar a mucha gente, a muchas chicas de mi vida, bloqueé a muchas chicas en Instagram porque las seguía y a María no le parecía bien, me mandaba un mensaje a alguien por Instagram, yo contestaba, le parecía mal a María, luego tenía que bloquear y dejar de seguir. Pero bueno, la relación terminó en marzo de 2022, yo iba a ir a visitar a María el 18 de marzo por su cumpleaños, el viernes de esa semana y el lunes, ese mismo lunes, me enteré de que María me había puesto los cuernos, me había sido infiel en una fiesta ese fin de semana. Es cierto que al principio María, cuando me lo dijo, expresó muchísimo cómo se sentía de mal, lo mal que lo había hecho, yo obviamente se le veía dolida y acepté sus disculpas, igualmente rompí con ella, la relación ya estaba un poco desgastada, ese trimestre también estábamos un poco distanciados, pero bueno, seguíamos juntos, seguíamos leales, yo seguía con ella, seguía estando enamorado de ella, seguía siendo mi novia, y bueno, rompimos, parecía que María sabía que lo había hecho mal y al hablar un mes después, claramente no, al hablar un mes después, me argumentó y me dijo que no me había puesto los cuernos, que eso no habían sido cuernos, que se le había lanzado un chaval a darle un beso y ella no se había apartado a tiempo, ese chaval ahora es su novio. Poco después, en mayo, empezó a subir TikToks y tweets sobre mí, anunció nuestra ruptura de una manera un poco pasiva-agresiva y por TikTok no paraba de subir indirectas con dejar haciéndome quedar mal, no de una manera tan fea, pero bastante mal, pero era extraño porque por privado hablábamos bien, incluso ella subía esas cosas sobre mí, me dejaba por los suelos y yo le seguía hablando bien por privado, dejaba que se me pisotease de esa manera, no sé por qué, supongo porque no sé, igual que en la relación tenía no miedo, sino no sé, no me quería meter, no quería discutir, no quería traer más problemas, sobre todo ahora que se estaba haciendo un poco más público, no quería que desatase una especie de debate público si le contestase o si le dijese algo por privado, pero estábamos bien por privado, o sea, en verano me habló, hablábamos bastante porque tuvimos una polémica con una agencia de representación en la cual me vi involucrado, ayudé a María en todo momento, ella luego perdió la cuenta de Instagram, se la recuperé yo contactando con gente, nos mandábamos selfies, me pedía sudaderas de vuelta, nos hablábamos completamente cordial y subía vídeos a TikTok incluso hablando positivamente de mí y la gente, bueno, se os veía muy confundidos, pero están bien, están mal, yo la verdad es que leía esos comentarios y decía no lo sé tío, me lo estás preguntando a mí, yo tampoco, yo también estoy un poco confundido, en noviembre participé en una charla que se volvió a olvidar en Twitter de una manera negativa, hashtag tíos decentes, todo el mundo se estaba riendo de ello, porque es cierto que el póster parecía que iba a ser una charla de tíos hablando sobre el feminismo, no era el objetivo de la charla ni se hizo eso, pero parecía con el, entiendo, o sea, entiendo la confusión, porque el póster parecía completamente que iba a ser eso, pero bueno, María lo vio, le pareció fatal, me empezó a mandar mensajes, me empezó a llamar diciendo que como fuese a esa charla me iba a denunciar públicamente, en varios momentos le dije, María, eso no es lo que pasó, María, no puedes estar diciendo esto en serio, llegué a la conclusión de que no podía tener esta persona que ya no estaba en mi vida, tanto poder sobre mi vida, pero bueno, llegó el punto en el que yo le dije, María, haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer, no voy a seguir respondiéndote ni siendo el que obedece tus órdenes, así que haz lo que quieras, y así fue, una semana después, en mi cumpleaños, lo subió, lo subió a Twitter, y nada, gracias por ver el vídeo, he intentado solo contar cosas que eran relevantes a las acusaciones, en mis otros vídeos, caía mucho en un juego de intentar hacer daño, y me di cuenta a la mitad de hacerlos, y dije, esto no es lo que tienes que estar haciendo, cuenta las cosas que sean relevantes hacia las acusaciones, y lo demás, no va a arreglar nada contarlo por internet, así que no lo cuentes, y eso es lo que no he hecho, no estoy seguro cuando volver a las redes, no es una fecha exacta, y me encantaría volver cuanto antes, pero como están las cosas ahora, y con el proceso judicial, no lo sé lo que voy a hacer, os mantendré informados, pero nada, en serio, gracias por ver hasta el final este vídeo, gracias por escucharme, y nada, eso es todo.